Es Kingo de Domingos, competencia apasionante el día de hoy, hasta el momento tenemos 8.400 puntos para los Liras y tenemos 7.200 puntos para los Verdes, 1.200 puntos separan a los equipos. Vamos a jugar a este particular juego para identificar banderas de países. ¿De qué país es la bandera? Muy simple, digo 3-2-1, Kingo salen corriendo, pone la manito arriba del botón rojo, el que lo hace primero tiene que identificar de qué país es la bandera. Comenzamos, ¿lo tienen claro? 3-2-1, Kingo. Verde, Clovis, ¿de qué país es la bandera? Angola, no la sabía, afuera Clovis, viene Yara, viene Iris, por otro lado comenzamos a la cuenta de 3-2-1, Kingo, Kingo. Casi se come el marcador, se rompió la rodilla. ¿De qué país es la bandera? Israel. Correcto, punto para el equipo verde. Viene Chacho por un lado, Robert por otro, comienza la cuenta de 3-2-1. ¿Dónde va Chacho? ¿Dónde va Chacho? Epa, 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 epa. Bueno, 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 tranquilo, 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 vamos, vamos, vamos. Sin agresiones, cero violencia, comenzamos a la cuenta de 3-2-1. Estamos adivinando cuando voy a decir 3-2-1, Kingo. El veedor, el veedor, dice que el cubano, que el verde, pulsó primero el botón, señores. Chao, Chacho, es el verde, vamos. La bandera, por favor. Efectivamente, fue el cubano, señores. ¿De qué país es la bandera? Portugal. Esa es la bandera de China. De China. Incorrecto. De China. Fuera, Robert, fuera. Siguiente duelo, Karina por un lado, Angie por otro, comenzamos a la cuenta de 3-2-1, Kingo. Karina, 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 para los lilas. ¿De qué país es la bandera? España. Ecuador. Mi querido Ecuador. Fuera. Vamos ahora sí con Arlinson y con Carlito Leanios. Se prepara la cuenta de 3-2-1. 3-2-1. ¡Sí! Amigo, amigo, ¿estás bien? 3-2-1. ¡Chingo! ¿De qué país es la bandera, Carlitos? Cuba. Cuba, Cuba. Incorrecto. Puerto Rico, pensé que la sabía el país. Vienen malos equipos, vienen muy mal, señores. Katrin por un lado, Orieta por otro, 3-2-1. ¡Jingo! Lila. ¿De qué país es la bandera? Chile. ¡Correcto! Puerto para el equipo. Diego por un lado, Nelson por otro. 3-2-1. ¡Qué duelo que se viene! Quiero decir, qué duelo que se viene. Impresionante. Acaban de tener un problemita. Se dijeron de todo esta noche y es el momento de mostrar quién lo hace más rápido. Parece que Diego Quiñones quiere robarle la capitanía a Cristian para competir directamente, cara a cara, con Nelson Gutiérrez. 3-2-1. Agustín, pero está tremendo esto. Está terrible. Está buenísimo. Aparte se relajan. Cuando se relajan es peor porque es como que le dan ventaja. Está esperadito. ¡3-2-1! ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ahí va. 3-2-1. Sin violencia. Por favor, en serio. No queremos violencia. Es un programa familiar. Queremos dar un buen mensaje a los chicos que nos están mirando que con la violencia no se va a ningún lado. Te lo juro. En serio. 3-2-1. Pero esperá, la gente de Merclub estará ahí, por favor. Por favor, los cámaras váyanse un poquito para atrás. Ya porque creo que van a arrasar con todos estos chicos. 3-2-1. ¡Gingo! Se nos lesionó el capitán. Capitán. ¡Vaya, don Nelson! ¡Tremendo! ¿De qué país es la bandera? ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Italia! 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 ¡Cerca, cerca! ¡Es Francia, Nelson! ¡No hay punto! ¡Perdón! ¿Quieres consultar algo? ¿Hasta el momento cero respuestas correctas? Una hizo Orieta. Una sola correcta. Y otra hizo a alguien más. Están empatados. Uno a uno. Perfecto. ¿Cómo dice Anicia? No puedo decir eso. No puedo decir. Me pareció escuchar algo raro. Algo escatológico me pareció. Vamos. Lorena por un lado. Anicia por otro. Comenzamos a la cuenta de 3. ¡Tres, dos, uno! ¡Me van a matar de un infarto, chicos! ¡En serio! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Jingo! ¡Muy bien, Anicia! ¡Cabo Verde! ¿De qué país es la bandera? ¡Eh, Pera! ¡Pera! ¿Cómo Pera? ¡Tres! ¡Estonia! ¡No, Las Bahamas! ¡Incorrecto! ¡Fuera, Anicia! Está empatado y va a definir Rodrigo por un lado, Cristian por otro. Duelo de paraguayo se define todo con esta pareja. El primero que pulsa tiene la posibilidad de darle los 300 puntos a su equipo. ¡Tres, dos, uno, cinco! ¡Vamos! ¡Verde, verde, 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 verde! Atento, Cristian. ¡Apasionante, impresionante! Momento tenso. Con esa musiquita que pusieron de fondo se me pusieron los pelos de punta. Es el momento, Cristian, todo suyo. ¿De qué país es la bandera, Cristian? ¡Tiempo! Esa ni yo me la sabía, la verdad. Es la bandera de Granada. ¡Granada! Y vamos a tener que definir... Bueno, momento de definir... ¡Definición en la moneda, chicos! ¡La moneda! ¡No, lanzá la boba! Es mucha responsabilidad para mí. ¡La moneda, la moneda! ¡Así! ¡Ya! Todo un país está expectante en este momento. Todo Bolivia espera la definición por la moneda. ¡Va! ¡Lila, Lila, 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 Lila! ¡300 puntos para Lila! ¡La noche ha aplacado Lila, la noche! Vamos rápidamente a conocer la historia de Yara para que meternos un poquito más en su vida y a calmar un poquito los ánimos. ¿Quién es Yara? Mi nombre es Yara Navid, Michelle García. Bueno, tengo 18 años. Feliz de cumplir este sueño, de obtener mi objetivo. Yo sé que voy a dar por más. Y si estoy acá, le voy a echar muchas ganas y empeño. Decidí entrar así soltera porque aquí en el programa todo puede pasar, ¿no? Y estoy dispuesta a todo. De mis compañeros hay alguien que me gusta y yo sé que le gusto a él. De mis compañeros hay alguien que me gusta y yo sé que le gusto a él. No quiero dar nombres. Yo pienso que con el tiempo se van a ir enterando. Con el tiempo se van a ir enterando. Yo me considero la más linda de Gingos porque soy la única que tengo todo el cuerpo natural. Tengo todo el cuerpo natural. Yo sacaría de la competencia a Erika porque ya la veo que está muy usada. La veo que está muy usada. La gente quiere ver algo nuevo, ¿no? Así como me ven flaquita, así tímida, que no hablo, puedo sorprender de golpe. Si me propongo algo, lo hago y yo sé que lo voy a conseguir. Así que vayan cuidándose. Ahí estábamos conociendo un poco más de Yara. Dice que ya sabe quién está atrás de ella y a ella también le gusta. Pero le dijo algo bastante complicado y delicado a Erika y veíamos una cara de, ¿qué? Erika, que como que, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? Que estoy usada. Pero si son nuevitas. Pero obvio, que sí me la acabo de poner. Nadie la ha usado hasta ahora. ¡Epa! A eso sí que es mentira. Sergio. Mira. Sergio, ponete la pila. Ya basta, dejen de nombrar. Bueno. No, mentira. A ver, si hablamos de falta aquí, Yara, tu nariz no es perfecta. Corrección, este, yo dije que soy operada de nariz, pero me preguntaron si tenía contra algo, contra la cirugía y dije que no. Claro, bebé. Pero hablé de cuerpo, hablé de cuerpo, no hablé de cara. Pero, bebé, entonces no hablemos de falsedad porque aquí la nariz no es natural. Entonces, ya desde ahí empecemos. Un retoque no hace nada malo a nadie. No hace nada malo a nadie. No, no, o sea, por más usada que yo esté, sigo aquí. Ay, ¿cómo? A ver. ¡Chantia, chua! ¡Ay, ya no! ¡Auto chua! A ver, a ver, a ver, a ver. Esto se llama autobulling, señoras y señores. Por más usada que yo esté, como voy a decir, sea un dinosaurio aquí. Sigo aquí, bebé. Ya es toda temporada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, ella... Orienta también está indignada por lo que estaba diciendo, de que ella es la única que tiene el cuerpo natural y es natural. No, no sé, me sorprende de Yara, ¿no? Siempre calladita, que no hace nada, no dice nada. Y cuando le hacen una nota... Y su cabello tampoco creo que sea así, no creo que sea pelirroja tampoco. Se ha teñido el cabello, tiene la nariz operada. Aquí nadie es natural, así que en vano que estén. Perdón, perdón. Yo soy natural, hija. A ver. Perdón. Muéstrenme una que no se haya teñido el pelo, que no se haya hecho retoco en la nariz, por favor, chicas. Allá, ubíquense. Si no tienen plata, mi amor, le hago préstamo. Lorena. Bueno, chicas. No, perdón. Aquí tengo a dos representantes que dicen ser las únicas dos naturales del programa. ¿Qué le puedo decir? Oye, 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 no, yo soy natural, todo de mí es natural. Yo hasta tu cabello, tu cabello es natural, tus pestañas son naturales, ya para no sean ridículas. Escúchame. Escúchame de hablar, de verdad. Escúchame de hablar, de ridículas. Me dan vergüenza, oye. Ya, ahora escúchame, no estoy en contra de las operaciones porque hasta yo me la haría. Y confieso que me la voy a hacer cuando tenga el dinero. Pero también hasta ahorita soy natural. Mi pelo es verde, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver eso? Pero eso no es natural, mami. ¿Qué tiene que ver? Cambiemos un poquito el tema, señoras y señores. Está hablando de mi cabello. ¡Calmémonos, calmémonos, calmémonos! ¿Qué pasó, Sebastián? Porque en esta nota, si bien vimos que también hablamos un poquito de amor, ¿no es así? Sí, dijo que ya sabe que le gusta. Y ahora dijo que ella sabía que le gustaba un chico y a ella también le gustaba ese chico. ¿Quién es? Yo estoy con una personita aquí a mi lado quien cree mi olfato, mis años de experiencia, creo yo. Bien. Que me huele a amor por aquí. ¿Rodrigo? Escuchando a la nota que hizo Yara, ella dijo que le gustaba un muchacho, pero aún no confirmó aún el nombre de ese muchacho, yo creo que ella en este momento tiene que decir quién es él, o sea, la persona que le gusta. Entonces, ¿vos crees que sería ella la que tiene que decirlo para que vos lo puedas aceptar? Claro, así mismo. Como normalmente, en todos lados, siempre la mujer es la que siempre decide. Bueno, ahí lo dijo, Sandrita. Yo creo que ella es la que tiene que decir quién es ese hombre. Dilo, amiga, dilo, todos queremos saber. Bueno, quiero aclarar que cuando yo entré aquí, sí había una persona que me atraía, pero... ¿Quién, amiga, quién, quién? Es una atracción, digamos, pero sería... Bueno, yo pienso... Cuando yo entré, me gustaba, me atraía Rodrigo. Rodrigo. O sea, estamos hablando de él. La respuesta está mal dicha. Dice... O sea, ella dijo, me gustaba. Dijo, me gustaba. Entonces, sí me seguís atrayendo. Ahí está, a ver. Al fin. Lo dijo. Rodrigo. Venga, no, venga, va acá. No pierda el tiempo. Venga, venga. Venga. Venga, el universo. Entonces, la pregunta del millón es si a ella le gusta Rodrigo y a él le gusta Yara. ¡Besos, besos! Vamos a formalizar esto. No hay pa' qué perder el tiempo si el amor es lo más lindo de la vida. Un beso pedimos. Si ellos están de acuerdo, yo creo que deberían darse un pequeño beso. Yo quiero conocerlo un poco más todavía. Si recién nos estamos conociendo. Un beso. Uno chiquito. Un chiquito. Chiquito. Ahí está. ¡Que viva el amor en vivo! ¡Ay, querida! ¡No para! ¡No para! ¡Se ha formado una nueva pareja en Gingo! ¡Grande, Rodrigo! Permiso, permiso, permiso. ¡Bravo, Rodrigo! Oigan, chicos. Yo había pedido un beso, pero eso es como ya mucho, ¿no? ¿Sabés qué pasa, Sandrita? ¡Gampio! Se lo vienen guardando hace mucho tiempo este cariño en Don Dino. ¿Qué pasión? Señor, lo felicito. Así se hace. Como macho. Le comió la boca. Lo felicito, señor. Señor, bien, así es, así es. ¡Chacho se fue llorando! ¡Chacho! ¡Chacho se fue llorando! Por favor, vaya Wendy, algo para saber qué está pasando. Pero con estas imágenes nos vamos a un corte y luego del corte le vamos a contar qué es lo que está pasando con Chacho y se ha formado una pareja. Corte y ya volvemos. El mundo se paró y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor y llegaste tú una bendición aún recuerdo el momento